Y aquí la diversión es para toda la familia porque los niños también pueden venir y disfrutar de este festival de nuestra cultura de la región pacífico con el quilombo pedagógico. Allí hay fotos, conversatorios y toda la pedagogía que ellos necesitan para divertirse y conocer más de nuestra cultura. El Pacífico colombiano es considerado una de las regiones con mayor biodiversidad y pluviosidad del mundo debido a su riqueza hidrográfica, minera y forestal. En el quilombo usted podrá conocer los saberes ancestrales más importantes de los afrocolombianos. El estado Liliana Montes, Canalón de Timbiquí, también tendremos la red de bibliotecas en este stand donde está la literatura del Pacífico y la oralidad. De igual manera están las fiestas y el sincretismo religioso como el Zampacho, la Virgen de Atocha, la fiesta de la Virgen de la Asunción. De igual manera un homenaje al canto de las ballenas y también lo que se llaman hierbas de azotea. Son cinco paradas que representan de manera muy artística y creativa las tradiciones, mitos y leyendas, memoria, espiritualidad y muchas cosas más del Pacífico colombiano. Hoy, 12 de agosto, de 12 a 1 del día, un conversatorio alrededor de lo que fue la vida y la gestión cultural de Germán Patiño como un homenaje a él. Así que los invitamos al quilombo para que nos acompañen en esta puesta patrimonial. Todo está puesta en escena con el fin de hacer memoria y mostrarle a los más pequeños las costumbres que han acompañado a los colombianos y especialmente al Pacífico por años.